Otra vez estoy aquí, con los brazos abiertos, esperando recibir la bendición de ti, eterno maestro. Otra vez estoy aquí, con la mirada hacia el cielo, queriendo descubrir, tu rostro sobre mí, que me está bendiciendo. Otra vez estoy aquí, con los brazos abiertos, esperando recibir la bendición de ti, eterno maestro. Otra vez estoy aquí, con la mirada hacia el cielo, queriendo descubrir, tu rostro sobre mí, que me está bendiciendo. Mi eterna canción, razón de mi adoración, eres tú, Jesús. Mi creador, mi salvador, mi redentor, mi rey y señor. Mi sanador, mi protector, la melodía, mi amor, te hace eterna mi canción, soy tú, Jesús. Otra vez estoy aquí, con el corazón abierto, reconozco que sin ti, no podría vivir. Es necesaria tu presencia, por eso estoy aquí, para darte lo mejor de mí. Es mi vida y mi canción, mi obediencia y corazón, es toda mi ofrenda. Mi eterna canción, razón de mi adoración, eres tú, Jesús. Mi creador, mi salvador, mi salvador, mi redentor, mi rey y señor, mi sanador, mi protector, la melodía de amor, te hace eterna mi canción. Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús, solo tú, oh Jesús, solo tú, mi buen pastor. Mi eterna canción, razón de mi adoración, eres tú, Jesús. Jesús, mi creador, mi salvador, mi salvador, mi redentor, mi rey y señor. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi protector, mi sanador, mi sanador, mi protector, la melodía de amor, te hace eterna mi canción. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi protector, la melodía de amor, te hace eterna mi canción. Solo tú Jesús, solo tú Y melodía de amor, mi eterna canción